Encender la radio en L.U.2 fue siempre encender la vida de la ciudad, de la región, cálidamente todos los días. L.U.2, Radio Bahía Blanca, AM840, 75 años, brillante. Gracias a los amigos, oyentes de tantas horas, gracias por el afecto, por elegir nuestra onda. 75 años de historia, escrita en el aire y grabada en la memoria, y en el corazón de la gente. Y en el corazón de nuestra gente, L.U.2, Radio Bahía Blanca, AM840, 75 años, brillante.